No hay posible competencia, sin duda soy el mejor Soy Horacio Pincha Discos, de los de Jokers Campeón Tiene toda la razón, que marcha se trae el tío Como nos hace bailar, ni nos deja respirar Lo mismo le da la salsa, que le pega el rock a roll Y hasta los mismos carrozas, no aguantan la tentación Horacio, ¿qué, qué, qué? Como te lo montas tío, Horacio ¿Qué, qué, qué? No te pares por favor, Horacio ¿Cómo te lo montas tío, Horacio?